Nos encontramos un escenario bastante desolado, en un bosque donde anteriormente paseábamos con tranquilidad, donde veíamos a los Q, a varios enemigos que nos complicaban el paso por el lugar, y en su lugar tenemos a estos guardianes, los cuales harán todo lo posible por detenernos. Esta vez quise traerles un video más especial, y en parte un poco más personal, porque pensando en hacer un video relacionado con la temática de Halloween, recordé esa vez que tuve muchísimo miedo jugando a Zelda, así es, no jugando algún juego de terror, no viendo ninguna película de terror, o ya mínimo, no jugando Mayoras Max, el que parece ser el que todos consideran el juego más oscuro. No, aquí encontramos a Skyward Sword, ese juego colorido con colores de acuarela, que a simple vista, parece que este juego no tenga nada, simplemente parece una aventura más de Link, donde el objetivo principal del juego ronda en rescatar a nuestra amiga Zelda de las tierras inferiores, pero más sin embargo, y como en todos los juegos de Zelda, tiene esos toques de terror y suspenso que solo podemos disfrutar si estamos más inmersos en la historia, es por eso que hoy les he querido mostrar la secuencia más terrorífica de Skyward Sword. Y bien chicos, antes de comenzar este video, quiero darles un mensaje de nuestros patrocinadores. Este video llega a ustedes gracias a Letyshops. Letyshops es un servicio de cashback en el cual podemos ahorrarnos unos pesos haciendo nuestras compras por internet. Generalmente cuando compras algo por internet, simplemente pagas por el producto que estás adquiriendo, pero eso cambia muy fácilmente gracias a Letyshops, ya que con esta aplicación podrás recibir de vuelta un porcentaje del dinero que estás pagando, ahorrándote unos pesos en tus compras para comprar lo más indispensable. Vamos, yo sé que lo necesitas, ¡cúmpralo! Si te interesa esta aplicación, puedes acceder a ella mediante el link que está en la descripción, siendo además que si te registras con este, obtendrás 5 dólares de regalo en cashback, y también apoyas al canal. Y bueno chicos, muchas gracias a ustedes y a Letyshops por patrocinar este video. Ahora sí, continuamos con nuestra programación habitual. Antes de continuar, tengo que ponerlos en contexto. Y no, nadie se la come sin pretexto. Claramente, el video está basado enteramente en mi opinión personal, y tanto tú como otras personas pueden haber vivido este juego de otra manera totalmente diferente. Mi contexto soy yo a los 11 años. Por lo tanto, te pido que seas respetuoso. Y si es que tú tienes tu escena de terror favorita de la saga Zelda, te invito a dejármela en los comentarios. Este es el Bosque de Farone, un vasto bosque que se encuentra en las tierras inferiores, una de las primeras zonas que exploramos en el juego. Este bosque, como cualquier otro, está habitado por criaturas míticas de la saga Zelda. Tenemos a los Q, que son esta especie de drones redondos con cola de arbusto, los cuales son bastante agradables, tanto a la vista como en su personalidad, y son una de las curiosidades de este juego, ya que no han vuelto a aparecer en ningún otro juego de la saga. Recorriendo el lugar, encontramos también a los enemigos más comunes de este juego, tales como los bokoblins, plantas piraña, murciélagos, octorox, etc. Entonces, viendo este lugar podemos pensar que sería complicado hacerlo pasar por algo tétrico, ya que es un lugar cálido y agradable, inclusive para pasar ahí un buen rato. Entonces, ¿cómo es posible que pasemos de eso a esto? Completamente aterrador, ¿no? Pero, ¿por qué ocurre esto? Para los que hayan jugado el juego, sabrán la gran tensión que significa este momento dentro del mismo. Es probablemente la misión más tensa y complicada que encuentras en Skyward Sword, eso sí, solo la primera vez que lo juegas. Esta misión tiene lugar luego de que en la historia nos disponemos a realizar los juicios del espíritu. Durante estos juicios, se juzgará a Link para ver si tenemos el valor suficiente para fortalecer su espíritu, además de conseguir las llamas sagradas, las cuales serán empleadas para mejorar y forjar la espada maestra. Desde el vamos, la forma de acceder al juicio es bastante intrigante. Se nos pide que rastremos un umbral en el cual debemos tocar una canción con nuestra lira. Luego de esto, aparecerá en el suelo una marca en la cual deberemos incrustar la espada maestra. Esto para comenzar el juicio. Durante este juicio, seremos transportados a una dimensión paralela, llamadas Ibnea, dependiendo del lugar donde estemos. Esta, al ser la primera que realizamos, es conocida como la Ibnea de Farone. Al entrar a la Ibnea, se nos otorgará desde nuestra esencia, la Orquídea del Espíritu, la cual deberemos llenar con las lágrimas de Farone, que están esparcidas por todo el bosque. Y hasta aquí todo bien. Parece ser un lugar bastante pacífico, en el cual únicamente podremos recolectar las lágrimas y terminar la misión. Aquí es donde se nos presentan estos guardianes, los cuales protegerán las Ibneas y se encargarán de perseguirnos por todo el mapa para evitar que recolectemos las lágrimas. Estos vienen en dos versiones, el que tiene la espada y los que están flotando. Teniendo una característica especial cada uno, el de la espada tendrá más rango y nos podrá capturar más fácilmente. Y el que flota tendrá una especie de lámpara que si pasamos por debajo de ella, harán que se activen los demás guardianes. Otra cosa importante a mencionar, es que durante esta Ibnea no tenemos ningún arma a nuestra disposición, o sea que nos encontramos totalmente indefensos, lo que hace no más que agregarle más tensión a esta misión. Ya que el hecho de que nos despojen de nuestras armas, siendo que en todo el juego tuvimos manera de defendernos, nos crea un sentimiento de fragilidad que no podemos encontrar en ninguna otra parte del juego. Durante estas Ibneas, el ambiente cambia totalmente. La música, que hasta ese momento había sido relajada, cambia por una que nos comienza a generar tensión, y los colores del lugar cambian a un tono rojizo. Esto únicamente cuando nos están siguiendo los guardianes. Si bien pasar esta Ibnea no es tan complicado como las siguientes dos, es bastante interesante pensar en el hecho de que esta Ibnea nos presenta un concepto totalmente diferente que encontramos en este juego, generando un sentimiento de terror que, bueno, si fuiste un niño cuando jugaste esto, como fue mi caso, probablemente sentiste miedo cuando los guardianes te estaban siguiendo. Es que, vamos, no puede ser el único que esto le generó pesadillas durante más de una semana. ¿Sí? ¿Sí lo fui? Demonios. Para concluir este video, quiero mencionar que este juego no tiene connotaciones terroríficas a lo largo de toda la aventura. Bueno, o realmente ninguna tan terrorífica como estas que yo recuerde. Es por eso que resaltan bastante que un juego tan colorido como Skyward Sword tenga partes que generen demasiada tensión. No es como en Mayoras Max, que estamos habituados a tener esta especie de aurea misteriosa durante todo el juego. Skyward Sword es bastante colorido, por lo cual estos eventos contrastan bastante con lo que vemos alrededor de todos ellos. Y bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que esos momentos realmente merecen la pena como un momento creepy dentro de Skyward Sword? ¿O solamente son alucinaciones mías? ¿Tienes algún momento terrorífico favorito dentro de la saga Zelda? Te invito a que me lo dejes en los comentarios. Como siempre, yo fui EdiDC una vez más y nos vemos en el próximo video. Chao.